Buenas noches a todos. Quiero primeramente darle las gracias por estar aquí acompañándome. Gracias a la UPSA, gracias a Enrique por invitarme. La introducción de Enrique, fascinante, es justamente de lo que habíamos estado hablando cuando me invitó. Yo le decía, para mí Rulfo ha logrado una literatura de la marginación rural mexicana. Y sin embargo, me parece que da con lo universal de una manera magistral. Y de eso quisiera hablar. Adelante, me dice Enrique, y entonces preparé algo para compartir con ustedes. Primero que nada, quiero hacer dos aclaraciones. Lo primero es que lo que voy a compartir con ustedes esta noche, más que una investigación de los mecanismos creativos de un autor, es una selección de pasajes de la obra de Rulfo que, según mi criterio, nos hablan de lo universal. Lo segundo es que cuando dé lectura de estos pasajes de Rulfo, va a parecer tal vez que estoy leyendo mal o que estoy mezclando o contaminando la literatura con mi lenguaje, pero no es así. Voy a tratar de ser fiel al texto y compartir con ustedes lo que Rulfo dejó en papel. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Nació el 16 de mayo de 1917. Este mes es particularmente especial para todos nosotros porque recordamos 106 años desde que nació. Él decía que había nacido en pulco, como escucharon en la entrevista. En su biografía se menciona más a Yula. En todo caso, no nos equivocamos diciendo que nació en Jalisco, México. En 1953 publicó El Llano en Llamas, un libro que contiene 17 cuentos fascinantes, algunos lógicamente mejor que otros, pero en conjunto es una antología espectacular. Su novela, Pedro Páramo, fue publicada de manera unificada en 1955. Antes de eso había sido publicada por entregas en una revista. Y un dato que quisiera que todos recordemos es que antecede por 12 años a la Magnum Opus de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, porque las dos son hitos de la literatura en español. Son grandes obras, son maravillosas, pero es importante notar que Juan Rulfo se le adelantó 12 años al maestro Gabriel. En 1980 publicó su novela corta o cuento largo, El Gallo de Oro. Concebido originalmente en los años 50 más o menos para hacer guión en realidad para una película. Jorge Luis Borges dejó por escrito su opinión en el sentido de que Pedro Páramo era una de las mejores novelas de toda la literatura. Gabriel García Márquez señaló, y aquí cito, Los cuentos de Rulfo son tan importantes como su novela Pedro Páramo, que, lo repito, es para mí, si no la mejor, si no la más larga, si no la más importante, si la más bella de todas las novelas que se han escrito jamás en lengua castellana. Por su parte, el afamado crítico literario estadounidense Harold Bloom declaró para El Universal que al novelista mexicano Juan Rulfo lo encontraba mucho más interesante que al tardío Gabriel García Márquez o Cortázar, y aquí uno puede saltar y decir, ¿de qué está hablando Harold Bloom? Pero lo cierto es que en este comentario Bloom no incluye 100 años de soledad, por eso dice al tardío Gabriel García Márquez. Y bueno, a Cortázar sí lo metió de lleno, o sea que Rayuela, Final del Juego, otras obras maravillosas de Cortázar, a criterio de Bloom, son inferiores comparadas con Pedro Páramo. Rulfo se consagró en vida como un genio de la creación literaria, no fue así en otras facetas de su ser, sus colegas, los escritores de su época esperaban de él otras cosas que suele esperarse de los escritores, por ejemplo que tengan una buena oratoria, que sean muy conocedores y muy conversadores en cuanto a publicaciones, movimiento editorial, obras, y Rulfo era parco, Rulfo era parco, hablaba poco, lo vieron hablar hace un momento, entonces decían que no destacaba, en una conversación al menos no destacaba, pero era un genio de la creación literaria. Murió el 7 de enero de 1986 en Ciudad de México. Hay Rulfo en casi cualquier parte del mundo, su obra es estimada por su alto nivel literario, se lee a Rulfo en la mayoría de los países en más de 60 idiomas, chino mandarín, bajaza indoneso, rumano y otras más. Pero ahora veamos qué es lo universal, aquí me gustaría manejar un criterio muy sencillo, a lo universal le podemos llamar que es lo que invoca la generalidad, como aquello que nos incluye a todos en lo que todos estamos incluidos sin excepción. Y la literatura es difícil definirla, igual que a la poesía, pero voy a arriesgar una definición muy sencilla y perfectible. Es toda obra escrita, narrativa y ficcional que representa la realidad de un modo artístico que en este caso tiene mucho que ver con la estética de lo poético y que al estar dirigida a las personas, nosotros, los lectores, exige una interpretación racional. Y aquí entramos de lleno en el tema que nos interesa, esta paradoja de lo local y cómo lo local convoca a lo universal. En su libro El escritor y sus fantasmas, Ernesto Sábato, dice, vivir es estar en el mundo, en un mundo determinado, en una condición histórica, en una circunstancia que no podemos eludir y que no debemos eludir, si pretendemos hacer un arte verdadero, pues como Dostoyevsky afirmaba, no sólo el arte debe ser siempre fiel a la realidad, sino que no puede ser infiel a la realidad contemporánea, de otra suerte no sería arte verdadero. Esta concepción localista de la creación literaria se opone a aquella en virtud de la cual los autores pretenden representar lo universal a partir de la reducción de las particularidades. Esto lo hemos visto muchos, autores que pretendiendo alcanzar lo universal discriminan lo particular y, por ejemplo, no nombran los pueblitos si tienen una nominación indígena, no utilizan lo que los escritores y talleristas estadounidenses llaman vernacular, que viene a ser el idioma nativo, el habla nativo. Entonces, porque se pretende, se piensa que así se alcanza lo universal, pero Zabato es muy preciso al decir que no es así. Todos tenemos en común, estemos en Ucrania o estemos en Santa Cruz, nuestra condición, la condición humana, eso tenemos todos en común. Por lo tanto, Zabato dice, basándose o no en el folclore, todo gran arte va más allá, penetrando en una región más profunda y universal. Si Martín Fierro tiene importancia, no es porque trate de gauchos, ya que también las novelas de Gutiérrez lo hacen sin que por eso sobrepasen los límites del folletín pintoresco. Tiene importancia porque Hernández no se quedó en el mero gauchismo, porque en las angustias y contradicciones de sus protagonistas, en sus generosidades y mezquindades, su soledad y sus esperanzas, en sus sentimientos frente al infortunio y a la muerte, encarnó atributos universales del hombre. Entiéndase aquí, hombre por ser humano, según el uso de la época. Entonces, Ernesto Zabato repara en esto que venimos a defender esta noche. Hay una paradoja, pero así funciona en literatura. Mientras más honesta y artísticamente nos metamos a lo local y profundicemos en ello, más interés vamos a suscitar a nivel mundial. ¿Y cuáles son los temas que Rulfo toca? Me gustaría, primero que nada, hablar del amor en la obra de Rulfo. En la obra de Rulfo el amor es esquivo, es algo que nunca se logra bien ni por completo. En Talpa, por ejemplo, uno de los cuentos que integra el Llano en Llamas, asistimos a la vez a un mariticidio y un fratricidio, porque, abro cita, la cosa es que a Tanilo Santos, entre Natalia y yo, lo matamos. Lo llevamos a Talpa para que muriera, y se murió. Sabíamos que no aguantaría tanto camino, pero así y todo lo llevamos empujándolo entre los dos, pensando acabar con él para siempre. Eso hicimos. Habíamos estado juntos muchas veces, pero siempre la sombra de Tanilo nos separaba. Sentíamos que sus manos ampolladas se metían entre nosotros y se llevaban a Natalia para que él lo siguiera cuidando. Y así sería siempre, mientras él estuviera vivo. Yo sé ahora que Natalia está arrepentida de lo que pasó, y yo también lo estoy, pero eso no nos salvará del remordimiento, ni nos dará ninguna paz ya nunca. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos excedido alguna vez en lo que hicimos para alcanzar el amor, en lo que hicimos dentro del amor? Y aquí tenemos a dos personas que hacen algo terrible dentro del amor, pensando que les va a salir bien el negocio. Y no exagero si digo que este es un cuento terrible, si leen el cuento hasta el final, es realmente grotesco lo que sucede al final. Abro cita. Lo malo está en que Natalia y yo lo llevamos a empujones cuando él ya no quería seguir, cuando sintió que era inútil seguir y nos pidió que lo regresáramos. A estirones lo levantábamos del suelo para que siguiera caminando, diciéndole que ya no podíamos volver atrás. El marido de Natalia estaba enfermo, supuraba, tenía fiebre, era evidente que iba a morir. Aún así, esta pareja que quería estar juntas y deshacerse de tan hilo, se lo lleva a talpa y allá muere tan hilo. Lo mismo sucede en el caso del cacique, Pedro. En la novela Pedro Páramo, él se obsesiona con Susana San Juan, pero solo consigue oprimirla y matarla lentamente. La novela Pedro Páramo está escrita según el drama de Estaciones, es decir, no si un orden cronológico, tiene 69 fragmentos que están desordenados, o mejor dicho, magistralmente ordenados para generar efectos literarios. Yo recomiendo que ustedes, si van a leer la novela o la van a volver a leer, ahora sí, aprovechen ese espacio de cuatro líneas en blanco que deja Rulfo entre cada fragmento y enumeren hasta llegar a los 69, entonces cuando esta charla, esta conferencia suba al podcast, van a poder seguir con mayor precisión lo que vamos a leer. En el fragmento 51 de la novela se lee, él creía conocerla y aún cuando no hubiera sido así, ¿acaso no era suficiente saber que era la criatura más querida por él sobre la tierra? Y que además, y esto era lo más importante, le serviría para irse de la vida alumbrándose con aquella imagen que borraría todos los demás recuerdos. Pero, ¿cuál era el mundo de Susana San Juan? Esa fue una de las cosas que Pedro Páramo nunca llegó a saber. Esta voz narrativa es lo que en los talleres de escritura creativa se conoce como el narrador poco confiable. Sea Dorotea o otro de los personajes de la novela, hay que tomar con pinzas lo que dicen, porque aunque pareciera una verdad, es una verdad subjetiva. Aquí incluso la compenetración de la voz narrativa con el personaje Pedro es mucho más profunda. Fíjense cómo dice, y que además, y esto era lo más importante, le serviría para irse de la vida alumbrándose con aquella imagen que borraría todos los demás recuerdos. Eso es lo que quisiera Pedro. Pedro quisiera que Susana se muriera pensando en él. Eso es lo que quería. Pero lo cierto es que Susana San Juan amó siempre a otro hombre, a su primer esposo. En el fragmento 56 se lee, ¿Qué ha dicho Florencio? ¿De cuál Florencio hablaba? ¿Del mío? Oh, ¿por qué no lo lloré y me anegué entonces en lágrimas para enjuagar mi angustia? Señor, tú no existes. Te pedí tu protección para él, que me lo cuidaras, eso te pedí. Pero tú te ocupas nada más de las almas, y lo que yo quiero de él es su cuerpo, desnudo y caliente de amor, hirviendo de deseos, estrujando el temblor de mis senos y de mis brazos, mi cuerpo transparente suspendido del suyo, y mi cuerpo liviano sostenido y suelto a sus fuerzas. ¿Qué haré ahora con mis labios sin su boca para llenarlos? ¿Qué haré de mis adoloridos labios? Mientras Susana San Juan se revolvía inquieta de pie junto a la puerta, Pedro Páramo la miraba y contaba los segundos de aquel nuevo sueño que ya duraba mucho. Pedro Páramo es una presencia opresiva en la casa, Caciquil. Y Susana San Juan nunca cedió ante él, se ocultaba en su interior. Ya sabemos que la presencia de Pedro iba matando el cuerpo de Susana lentamente, pero no así su alma, que ardía por Florencio. En el fragmento 61 se lee, Susana San Juan estaba incorporada sobre sus almohadas, los ojos inquietos, mirando hacia todos lados, las manos sobre el vientre, prendidas a su vientre como una concha protectora. Hasta aquí Susana San Juan había estado parlanchina, tratando de sacarle conversación a Justina, que era su nodriza, su nana. Pero ¿qué sucede cuando Pedro Páramo entra en escena? Abro cita. Pedro Páramo abrió la puerta y se estuvo junto a ella, dejando que un rayo de luz cayera sobre Susana San Juan. Vio sus ojos apretados como cuando se siente un dolor interno, la boca humedecida, entreabierta, y las sábanas siendo recorridas por manos inconscientes, hasta mostrar la desnudez de su cuerpo, que comenzó a retorcerse en convulsiones. Recorrió el pequeño espacio que lo separaba de la cama y cubrió el cuerpo desnudo, que siguió debatiéndose como un gusano en espasmos cada vez más violentos. Se acercó a su oído y le habló, Susana, y volvió a decir, Susana. La presencia de Pedro era insufrible para Susana. Otra vez, el amor en el caso de Susana y Pedro se estropeó por completo. Pedro no tendrá jamás el amor de ella. En el Gallo de Oro, la caponera es una mujer que valora su libertad. Justamente por eso abandona al solvente Lorenzo Benavides. La caponera en el Gallo de Oro canta en las plazas y toma sus tragos y sale con quien quiere y se deja admirar por todo el mundo. Aparece Lorenzo Benavides, que era un ricachón, que se la quería casar y ella lo rechaza. Sin embargo, cuando accede a casarse con Dioniso Pinzón, protagonista de esta obra literaria, mismo que cambia su humildad por soberbia al acumular una creciente fortuna justamente debido al Gallo de Oro, sucede lo siguiente. La caponera se había tornado una mujer sumisa y consumida. Ya sin su antigua fuerza, no solo se resignó a permanecer como encarcelada en aquella casa, sino que convertida realmente en piedra imán de la suerte, Dionisio Pinzón determinó que estuviera siempre en la sala de los jugadores, cerca de él o al menos donde adivinara su presencia. En un principio, ella asistía a las veladas por su propio gusto, para estar en compañía de otras gentes y no sentirse desolada, pero descubrió que no era nada divertido estar contemplando a aquellos hombres en sus largos y cansados juegos y decidió no volver. Pero Pinzón le ordenó de manera violenta cuál era su lugar y lo que tenía que hacer, sin importarle qué, sola allí, sin tener con quién hablar, durmiera o permaneciera despierta, revisando su pasado o maldiciendo su situación presente. En suma, Rulfo nos presenta un mundo de personas egoístas, torpes, violentas, no aptas para las relaciones de pareja, personas que arruinan una y otra vez el amor. Me gustaría hablar de un ciclo bien rulfiano, ilusión-desilusión. En Rulfo la ilusión se paga carísimo. En el cuento Paso al Norte, un joven mexicano abandona a su familia con el sueño de traerse dinero desde los Estados Unidos. En el siguiente fragmento está hablando con su padre. El padre habla primero. ¿Qué estás ahí diciendo? Pues que hay hambre, usted no la siente, usted vende sus cohetes y sus saltapericos y la pólvora, y con eso la va pasando. Mientras haiga funciones, le lloverá dinero, pero uno no, padre. Ya nadie cría puercos en este tiempo, y si los cría, pues se los come, y si los vende, los vende caro, y no hay dinero para mercarlos. De más de esto, se acabó el negocio, padre. ¿Y qué diablos vas a hacer al norte? Pues ganar dinero, ya ve usted. El Carmelo volvió rico, trajo hasta un gramófono, y cobra la música a cinco centavos de aparejo, desde un danzón hasta la Anderson, esa que canta canciones tristes, de a todo por igual, y gana su buen dinerito, y hasta hacen cola para oír, así que usted ve, no hay más que ir y volver, por eso me voy. no es solo el sueño americano, ¿no? De querer ir a USA y traerse plata de allá, es a mí me parece más universal que el sueño de salir del campo, ir a la ciudad para buscar oportunidades. Me parece que es algo más arcano, mítico tal vez, es el viaje de Ulises cuando sale de Ítaca, ¿no? Es salir para cumplir con el deber, en este caso económico y de subsistencia, y volver victorioso del viaje al hogar. Pero esto es Rulfo, así que tiene otros matices. El joven se va, en la frontera lo agarran a tiros, matan a su amigo, y él regresa a su casa sin haber pasado en Estados Unidos ni un solo día. Y yo me vine y aquí estoy padre para contárselo a usted, eso te ganaste por creído y por tarugo, ya verás cuando te asomes a tu casa, ya verás la ganancia que sacaste con irte. Aquí hay que notar que creído en el habla local de México, es el que se cree las cosas, todo lo que le cuentan, ese es el creído. Pasó algo malo, se me murió algún chamaco, se te fue la tránsito con un arriero, dice que eras re buena, ¿verdad? Tus muchachos están acá atrás dormidos, y tú vete buscando dónde pasar la noche, porque tu casa la vendí para pagarme los gastos, y todavía me sales de viento 30 pesos del valor de las escrituras. Vemos entonces que el supuesto héroe regresa sin botín, sin victoria, sin gloria, y su estado final es mucho peor que el inicial. Juan Preciado también se ilusiona, sale a buscar a su padre movido por la ilusión. Vale la pena leer todo el primer fragmento, porque es una de esas entradas memorables de la novelística mundial. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. A mí me parece que esto es irónico de parte de Rulfo, porque Dolores Preciado sabía que el cacique Pedro era de los que iba regando hijos por todo Comala y por donde iba, y de que no se acordaba de ninguno de sus hijos y a ninguno los reconocía, y de que si reconoció a Miguel Páramo fue por un asunto de orgullo con el padre de Rentería, que le estaba más o menos recriminando que no hacía esto de reconocer a su hijo, y le dice, no, no, déjalo a Miguel, si yo aquí hay harta gente para que lo cuide. Y así se quedó Miguel Páramo con Pedro. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo, aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho, no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio, el olvido en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa, hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones, y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre, por eso vine a Comala. Bueno, está de más decir que se fue ilusionadísimo para encontrar a Pedro. En el fragmento 30 ya está desanimado. Dice, cada vez entiendo menos, quisiera volver al lugar de donde vine. Y luego se muere, y se muere de miedo, Juan Preciado. Y lo entierran con Dorotea. Y ahí se sinceran con Dorotea y empiezan a cruzar la historia. Y entonces se meló el alma, le dice Juan Preciado a Dorotea. Por eso es que ustedes me encontraron muerto. Mejor no hubiera salido de tu tierra. ¿Qué viniste a hacer aquí? Ya te lo dije en un principio, vine a buscar a Pedro Páramo, que según parece fue mi padre. Me trajo la ilusión, vuelvo a decir otra vez. Yo no entiendo por qué hay gente que dice que no había ilusión en Juan Preciado. Así está clarísimo. La ilusión, eso cuesta caro. A mí me costó vivir más de lo debido. Pagué con eso la deuda de encontrar a mi hijo, que no fue, por así decir, una ilusión más. Porque nunca tuve ningún hijo. Ahora que estoy muerta, me he dado tiempo para pensar y enterarme de todo. Ni siquiera el nido para guardarlo me dio Dios. Esta mujer enloqueció a causa de su ilusión. Ella soñaba tener un hijo, siempre quiso tenerlo, se ilusionó, pasó por un montón de cosas y de muerta dice que tuvo tiempo para darse cuenta de que ni siquiera había tenido útero. En el fragmento 38, ella dice, Hacía tantos años que no alzaba la cara que me olvidé del cielo. Y aunque lo hubiera hecho, ¿qué habría ganado? El cielo estaba tan alto y mis ojos tan sin mirada, que vivía contenta con saber dónde quedaba la tierra. Además, le perdí todo mi interés desde que el Padre Rentería me aseguró que jamás conocería la gloria, que ni siquiera de lejos la vería. Fue cosa de mis pecados, pero él no debía habermelo dicho. Ya de por sí la vida se lleva con trabajos, lo único que la hace a una mover los pies es la esperanza de que al morir la lleven a una de un lugar a otro. Pero cuando a una le cierran una puerta y la que queda abierta es nomás la del infierno, más vale no haber nacido. El cielo para mí, Juan Preciado, es aquí donde estoy ahora. Imagínense ese cielo, tres metros bajo tierra, junto a Juan. Pero también Dolores Preciado se ilusiona en la novela. En el fragmento 21, Pedro ya ha mandado a Fulgor Sedano, administrador de la hacienda, a embaucarla, a convencerla de que debía casarse con Pedro Páramo y liquidar así, con esa unión, una deuda onerosa que tenía el cacique con la familia Preciado. Ese era el interés que movía Pedro, pero Dolores se ilusiona. Me hace usted que me den escalofríos, don Fulgor, ni siquiera me lo imaginaba. Es que es un hombre tan reservado. Don Lucas Páramo, que en paz descanse, le llegó a decir que usted no era digna de él y se cayó la boca por pura obediencia. Ahora que él ya no existe, no hay ningún impedimento. Fue su primera decisión, aunque yo había tardado en cumplirla por mis muchos quehaceres. Pongamos por fecha de la boda, pasado mañana. ¿Qué opina usted? ¿No es muy pronto? No tengo nada preparado. Necesito encargar los ajuares. Le escribiré a mi hermana, o no, mejor le voy a mandar un propio. Pero de cualquier manera, no estaré lista antes del 8 de abril. Y hoy estamos a uno. Sí, apenas para el 8. Dígale que espere unos dillitas. Él quisiera que fuera ahora mismo. Si es por los ajuares, nosotros se los proporcionaremos. La difunta madre de don Pedro espera que usted vista sus ropas. En la familia existe esa costumbre. Pero además hay algo por estos días. Cosas de mujeres. Usted sabe cuánta vergüenza me da decirle esto, don Fulgor. Me hace usted que se me vayan los colores. Me toca la luna. Oh, qué vergüenza. Y que el matrimonio no es asunto de si haya o no haya luna. Es cosa de quererse. Y en habiendo esto, todo lo demás sale sobrando. Pero es que usted no me entiende, don Fulgor. Entiendo. La boda será pasado mañana. Y la dejó con los brazos extendidos pidiendo ocho días. Nada más que ocho días. Y aquí viene una cosa rara de la literatura universal. Lo voy a leer el párrafo y ustedes quizás lo van a notar. Que no se me olvide decirle a don Pedro vaya muchacho listo ese Pedro decirle que no se le olvide decirle al juez que los bienes son mancomunados. Acuérdate, Fulgor, de decírselo mañana mismo. Aquí hay un uso de la anáfora. Es decir, Rulfo nos muestra a Fulgor Sedano que se va con ganas de no olvidarse una cosa muy importante que le tiene que decir a Pedro. Y entonces, en lugar de Rulfo irnos relatando todo el viaje que hace repitiéndose en la cabeza compone un párrafo magistral maravilloso en el que la repetición nos muestra justamente esa situación. Repite cuatro veces el verbo decir y en los talleres de escritura creativa eso es un pecado. Pero aquí vale. Precisamente porque se busca el efecto literario para esta situación determinada. Lo vuelvo a leer. Que no se me olvide decirle a don Pedro vaya muchacho listro ese Pedro decirle que no se le olvide decirle al juez que los bienes son mancomunados. Acuérdate, Fulgor, de decírselo mañana mismo. Bueno, sigue diciendo Rulfo la Dolores, en cambio, corrió a la cocina con un aguamil para poner agua caliente. Voy a hacer que esto baje más pronto. Que baje esta misma noche. Pero de todas maneras me durará mis tres días. No tendrá remedio. ¡Qué felicidad! ¡Oh, qué felicidad! Gracias Dios mío por darme a don Pedro. En Pedro Páramo sí, las mujeres se ilusionan. Pero son un poco más avispadas, un poco más enteradas que los hombres. Una prueba es que a pesar de estar muy ilusionada porque se va a casar con Pedro, añade, y cito, aunque después me aborrezca. Así termina este pasaje que es precioso. Pedro también se ilusiona. Miren cómo amaba a Susana San Juan. Pensaba en ti, Susana, en las lomas verdes, cuando volábamos papalotes en la época del aire. Oíramos allá abajo el rumor viviente del pueblo mientras estábamos encima de él, arriba de la loma, en tanto se nos iba el hilo de cáñamo arrastrado por el viento. Ayúdame, Susana. Y unas manos suaves se apretaban a nuestras manos. Suelta más hilo. El aire nos hacía reír, juntaba la mirada de nuestros ojos mientras el hilo corría entre los dedos detrás del viento, hasta que se rompía con un leve crujido como si hubiera sido trozado por las alas de algún pájaro, y allá arriba el pájaro de papel caía en maromas arrastrando su cola de hilacho, perdiéndose en el verdor de la tierra. Tus labios estaban mojados como si los hubiera besado el rocío. Este lirismo rulfiano expresa el deseo ardiente de Pedro de besar esos labios. Tus labios estaban mojados como si los hubiera besado el rocío. Y luego, Pedro, atrapado en estas ilusiones, viene con la interferencia de su madre, se topa con la interferencia de su madre. Su madre es el elemento pragmático de la novela, es la que quiere sacarlo de sus ilusiones y tenderle un cable a tierra, ponerlo en contacto con la realidad. Lo tiene encerrado en el baño, porque Pedro Páramos se encierra en el baño para pensar en Susana tranquilamente. Y entonces la madre le dice, te he dicho que salgas del excusado, muchacho. Sí, mamá, allá voy, dice Pedro. En ocasiones anteriores le había dicho, te va a hacer daño estar ahí tanto tiempo sentado y puede salir una culebra y te puede morder. Y Pedro, sí, mamá, allá voy. De ti me acordaba cuando tú estabas allí mirándome con tus ojos de agua marina. Esa es la manera en la que Pedro se ilusionó. Pero Susana se va con su padre al fin del mundo, a la región minera de la Andrómeda y vuelve muchos años después. Y miren cómo reacciona Pedro a la noticia. Sentí que se abría el cielo, tuve ánimos de correr hacia ti, de rodearte de alegría, de llorar y lloré, Susana, cuando supe que al fin regresarías. Pero Susana ya vimos que sufre la opresión de Pedro. En el fragmento 42, Juan Preciado y Dorotea yacen enterrados y escuchan hablar a Susana San Juan, muerta también. y Juan Preciado le dice a Dorotea se queja y nada más, tal vez Pedro Páramo la hizo sufrir, no creas, él la quería, estoy por decir que nunca quiso a ninguna mujer como a esa, ya se la entregaron sufrida y quizá loca. Acuérdense que cuando yo hablé de Dorotea dije que es un narrador poco confiable, todo lo que ella diga hay que verlo desde su subjetividad. Tan la quiso que se pasó el resto de sus años aplastado en su equipal mirando el camino por donde se la habían llevado al campo santo, esto es después de que Susana San Juan falleciera. Le perdió el interés a todo, desalojó sus tierras y mandó quemarlos en seres, unos dicen que porque ya estaba cansado, otros que porque le agarró la desilusión. Lo cierto es que echó fuera a la gente y se sentó en su equipal cara al camino. Se cumple entonces el ciclo ilusión-desilusión y los habitantes de Comala también se ilusionan. En la novela se les había dicho ya Pedro Páramo estaba bravo porque no guardaron luto por la muerte de Susana San Juan y dijo me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre y en ese plan estaba cuando Pedro Páramo sentado en su equipal y abajo se les decía a las personas que Pedro les iba a heredar en algún momento las tierras. Otros se quedaron esperando que Pedro Páramo muriera pues según decían les había prometido heredarles sus bienes y con esa esperanza vivieron todavía algunos pero pasaron años y años y él seguía vivo siempre allí como un espantapájaros frente a la tierra de la media luna. La ilusión en suma es un oasis solo conduce a la desilusión y a un sufrimiento innecesario del que en esta novela ni siquiera un buen cable a tierra como lo es la madre de Pedro puede salvar a los personajes mencionados anteriormente. Y lo último de lo que les voy a hablar es la muerte en Pedro Páramo. ¿Cómo será la muerte? ¿Cómo se vivirá ese estarse muriendo? Hablando bien en términos de Rulfo. Dice Juan Preciado Tengo memoria de haber visto algo así como nubes espumosas haciendo remolinos sobre mi cabeza y luego enjuagarme con aquella espuma y perderme en su nublazón. Fue lo último que vi. En Pedro Páramo la muerte siempre tiene que ver con nubes, nieblas o humo. Miguel por su parte iba a caballo saltó a toda velocidad la pared mediana que marcaba los límites de las tierras de sus padres y ahí cayó muerto pero cuando va a despedirse de Dubíges de Hada le dice Solo brinqué el lienzo de piedra que últimamente mandó poner mi padre hice que el colorado lo brincara para no ir a dar ese rodeo tan largo que hay que hacer ahora para encontrar el camino sé que lo brinqué y después seguí corriendo pero como te digo no había más que humo humo y humo. Es impresionante ver en la obra de Rulfo algo que encontré justamente en la biografía en la sección de noticias de Facebook de mi amigo Darwin Pinto y que es un aforismo que está registrado en las meditaciones de Marco Aurelio dice así Alejandro de Macedón y su mulero una vez muertos vinieron a parar en una misma cosa en la novela de Rulfo no importa si sos Susana San Juan si sos la mujer del cacique cuando muras probablemente vas a estar en Comala siendo un ser espectral miserable que no tiene reposo y al que quizás van a escuchar hablar los demás habitantes de Comala ya fallecidos quiero hablar entonces ahora de lo que pasa en el gallo de oro el caso es que murió es la mamá de Dionisio Pinzón la que murió y Dionisio Pinzón tuvo que ajuerear el entierro sin tener ni con qué comprar un cajón para enterrarla tal vez fue entonces cuando odió a San Miguel del milagro no sólo porque nadie le tendió la mano sino porque hasta se burlaron de él lo cierto es que la gente se rió de su extraña figura mientras iba por mitad de la calle cargando sobre sus hombros una especie de jaula hecha con los tablones podridos de la puerta y dentro de ella envuelto en un petate el cadáver de su madre resulta que Dionisio Pinzón no recibe la ayuda de nadie cuando muere su madre entonces él se hace rico y cuando se hace rico le compra un féretro muy especial traía consigo un féretro muy lujoso que mandó a hacer especialmente en San Luis Potosí forrado por dentro de raso y por fuera de terciopelo morado adornado con moldaduras de plata pura quiero dice Dionisio Pinzón que al menos muerta conozca el descanso y la comodidad que no consiguió tener en vida también sucede que a todos les cuesta asimilar que se van a morir esto sucede en Diles que no me maten cuento de ya no hay llamas Diles que no me maten Justino anda vete a decirles eso que por caridad así diles diles que lo hagan por caridad no puedo hay allí un sargento que no quiero oír hablar de ti nada de ti haz que te oigan date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado bueno dile que lo haga por caridad de Dios no se trata de sustos parece que te van a matar de adeveras y yo ya no quiero volver allá anda otra vez solamente otra vez a ver que consigues no no tengo ganas de ir según eso yo soy tu hijo y si voy mucho con ellos acabarán por saber quien soy y les dará por afusilarme a mi también es mejor dejar las cosas de este tamaño anda Justino diles que tengan tantita lástima de mi no más eso diles Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo no y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato dile al sargento que te deje ver al coronel y cuéntale lo viejo que estoy lo poco que valgo que ganancia sacará con matarme ninguna ganancia y al final y al cabo él debe de tener un alma dile que lo haga por la bendita salvación de su alma en no oyes ladrar los perros es un padre el que se resiste a aceptar la muerte de su hijo tú que vas allá arriba Ignacio dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte no se ve nada ya debemos estar cerca sí pero no se oye nada mira bien no se ve nada pobre de ti Ignacio la sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba a abajo trepándose a las piedras disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo era una sola sombra tambaleante esto es expresionismo Rulfo nos quiere contar la historia del padre y el hijo y lo hace a través del paisaje nos dice que la sombra es la que está haciendo el periplo por entre las piedras y lo que nos está contando es que al padre y al hijo les ha costado mucho trabajo lo que está pasando y cuando dice era una sola sombra nos habla del fuerte vínculo entre el padre y el hijo tambaleante porque ese vínculo era frágil en este momento la luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda expresionismo digo creo que nos habla de algo que va a salir a la luz en la vida psíquica del padre ya debemos estar llegando a ese pueblo Ignacio tú que llevas las orejas de fuera lo que pasa es que el padre llevaba al hijo aquí las piernas aquí sobre los hombros con los muslos tapándole las orejas al padre y enganchado de su cuello con las manos tú que llevas las orejas de fuera fíjate a ver si no oyes ladrar los perros acuérdate que nos dijeron que Tonaya estaba detrásito del monte y desde qué horas que hemos dejado el monte acuérdate Ignacio sí pero no veo rastro de nada me estoy cansando bájame el viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí sin soltar la carga de sus hombros aunque se le doblaban las piernas no quería sentarse porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo al que allá atrás horas antes le habían ayudado a echárselo a la espalda y así lo había traído desde entonces ya eran horas que estaba caminando con el hijo a cuestas bájame padre dice el hijo más adelante y yo creo que en este punto del cuento ya uno se da cuenta de que ese hijo es representación universal del hijo carga el hijo que no puede dejar de afligir a sus padres más adelante dice la luna iba subiendo casi azul sobre un cielo claro el expresionismo que viene a hablarnos de lo que va a salir de la luz en la vida psíquica del personaje la cara del viejo mojada en sudor se llenó de luz escondió los ojos para no mirar de frente ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo todo esto que hago no lo hago por usted listo reventó el puchichi salió a la luz esto era todo esto que hago no lo hago por usted hijo lo hago por su difunta madre porque usted fue su hijo por eso lo hago ella me reconvendría si yo lo hubiera dejado tirado allí donde lo encontré y no lo hubiera recogido para llevarlo a que lo curen como estoy haciéndolo es ella la que me da ánimos no usted comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades puras mortificaciones puras vergüenzas sudaba al hablar esta frase es maravillosa sudaba al hablar pero el viento de la noche le secaba el sudor y sobre el sudor seco volvía a sudar para mí esto es alegoría la alegoría a diferencia de la metáfora refiere a algo que está fuera del texto y que requiere de interpretación si por eso para mí después de interpretarlo representa el modo de vida que a Rulfo le interesaba retratar que es el modo de vida de los campesinos el modo de vida de la gente que trabaja en la zona rural sudaba al hablar pero el viento de la noche le secaba el sudor y sobre el sudor seco volvía a sudar sigue diciendo me derrengaré pero llegaré con usted a Tonaya para que lo alivien de esas heridas que le han hecho en fin que hay más universal que los padres que se decepcionan de sus hijos y sin embargo hacen todo para que no mueran tengo que cerrar esta conferencia y como en la música se puede terminar con una nota alegre fíjense el vuelco que le da Rulfo al tema recurrente de la venganza también un tema universal no en Diles que no me maten en donde la venganza se consuma sino en la novela Pedro Páramo en la entrada de la novela cuando Dolores Preciado le dice a su hijo que vaya a ver a Pedro y añade el olvido en que nos tuvo mi hijo cóbraselo caro lo que estaba haciendo era enviar a Juan a matar a su padre aquí hago un paréntesis nada es más genérico que Juan y Pedro ¿no? Juan le dijo a Pedro Pedro le dijo a Juan Juan va con Pedro Juan viene es genérico para mí fue intencional que Rulfo haya escogido estos nombres porque escogía con mucho cuidado los nombres de sus personajes y creo que esa era precisamente su intención que todos podamos vernos en las páginas de la novela entonces Dolores Preciado mandó a Juan a matar a Pedro pero aquí tenemos un Juan que es despistado que no capta los mensajes por más directos que sean por más claros que sean y en lugar de ir a matar a Pedro lo que hace es llenarse de ilusiones llenarse de sueños y de esperanza sobre aquel hombre que era Pedro Páramo por esta situación es que un crítico literario español Jesús González Maestro dice que encuentra en tono de burla una cosa más que es universal en la obra de Rulfo dice que Juan Preciado es la representación literaria del bobo universal muchas gracias aplausos aplausos aplausos